Música 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 ¿Estas bien? Te ves palido Pero eso es normal, es tu primer date Mira, con una cachadita eso se resuelve ¡Cabrones! ¿Qué carajo ustedes hacen aquí? Ansiedad, depresión Estrés Música ¿Y para donde quieres ir? Puedo ir al pueblo del río El body ¿El body? ¿Qué es el body? Voy a comprar condones Esto es mejorada Loca, que no te preñes Loca por dios ella no se va a dejar ¿Verdad que no? ¡Qué puñeta! Música 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 No, 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 no vengas para acá Solamente dime que tengo que hacer ya Además, que vas a pensar en ella ¿Quieres un pendeón? Música 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 Música